Nathanael Fernández Bueno, ahora estamos en mesa final Estoy segundo en fichas Hay algún short tag Tengo que tener un poco de cuidadín con ellos Porque se van a envidar en nada porque tienen que hacerlo Y nada, a ver cómo se da Cómo seguimos Tuviste una mano Con quizás podemos decir Un poquito de fortuna contra Antonio Díaz Sí, bueno Yo la veo estándar No tenía otro movimiento Pero bueno, si es el primer Bad Beat que pega en todo el torneo Era el momento de pegar un Bad Beat De hecho, a lo que me refiero Si lo tengo que pegar, hay que pegarlo Sí, os comento la mano si queréis No me refiero a que esté mal jugada Digo que tuviste un poquito de suerte al final Sí, sí, sí Se completaron una de mis 9 outs Pero vamos, yo la veo estándar Yo creo que también la juego bien Tenía Ases, bueno Pillaste escalera en el River, ¿no? Sí, pillé una escalera en el River Tenía 9 outs y nada, salió una de mis 9 outs Y le gané, pensé que me iba fuera Y bueno, buena suerte ¿Cómo ves la mesa? ¿La ves complicada? ¿La ves con posibilidades de intentar robar alguna ficha más? Robar va a estar complicado por los Ostaks Va a estar complicado por los Ostaks Luego cuando ya se mueva, no sé Lo iré viendo, pero complicada, complicada tampoco Todo el torneo, solo tuve la La primera mesa que tuve La segunda, perdón Fue la complicada, que estaba muy fuerte Que estaba Arlequín Y cuatro Eduquitos y un Girich zumbao Prefiero el resto No me han parecido una mesa especialmente duras ¿Tampoco demasiado nórdico en este torneo? ¿Demasiado agresivo? Sí, me he tomado con varios Y me han hecho fantasía Y en su puro estilo Es el estilo de ellos Y bueno, ahora tengo a dos Girich creo En la mesa Y nada, bueno, no sé muy bien No coincidí mucho con ellos Con unas cuantas manos Y bueno, veremos como se da Bueno, pues muchísima suerte Y esperemos que el cheque se venga para Galicia Ojalá, ojalá, gracias Roy Gómez para Poker10.com